Quiero seguir cantando hasta el último día que Dios me dé, porque ese es mi amor, mi querida, mi amante, todo es mi música. Por esa música perdí muchas cosas muy bonitas, pero la adoro, aquí adoro mi tierra, ahí está mi equipa incomparable. Muchas gracias, José Cadena. 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 Gracias. 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 Gracias.